Bien, si no me dejan mi tranquilidad, si no tengo ni tiempo pa' cumplir, pero este negrito sigue ahí, también, a mí me viene el trono a la tira de solada, y no está el lado de esta cuando ve, que yo le di un ojo a bailar, sin toda la necesidad, cuando este negrito muere los pies, y no me dejan mi tranquilidad, y no tengo ni tiempo pa' vender, vamos Llevo,amos Llevo, vamos Llevo, vamos Llevo,son Llevo, vamos Llevo, ¡Suscríbete al canal!